Hasta la fecha no se ha terminado de construir el Centro de Salud Mental de Torreón, debido a que la cubierta no ha sido entregada por el contratista. Así lo informó Astrid Casale de Cermeño, presidenta honoraria del DIF en dicha ciudad. Esto no se puede quedar así, o sea, ya está ahí la estructura, está todo, por diversas causas ha estado detenida, pero ahora hay que invitar a los demás a que se sumen a esta labor que estamos haciendo y desde nuestras trincheras ver cómo podemos apoyar. Aclaró que a pesar de esta detención del proyecto, la dependencia cuenta con el personal necesario de psicología para atender a quienes lo necesiten. Incluso recordó que se está por terminar con el segundo diplomado en suicidología con la segunda generación egresada. Por otra parte, admitió que no se tienen las capacidades para llevar un tratamiento para estos pacientes en las instalaciones del DIF, sin embargo, dijo que se canalizan a las instituciones que atienden pacientes con padecimientos mentales para la debida atención que requieren. En Meganoticias, Bernardo Miguel. Así que, si no se ha disfrutado de esa instalación,AG Petro Norte, desde que era una instalación ambiental, desde que era una instalación de la BNM. No, 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 no...